Ahora, ahora, yo creo, de todas maneras, ya sabemos que Canelo por ahora, ni por ahora o por nunca, no se sabe, Canelo va a pelear con Benavides, esta sería la pelea, la pelea ideal, hablamos de Wilder, para con quien se puede enfrentar, pero esta sería la pelea ideal ahora como primer clasificado, el interino es, el interino es Benavides, y déjame ver que hay el plan, como Ahí está Keil en plan, a la cabeza, primer clasificado, Benavides como interino, pero yo no sé, yo no sé, porque realmente, señores, realmente, Saúl Álvarez, es el campeón, la pelea que debe, ya he hablado sobre esto miles de veces, la pelea que debe ordenarse es la de Canelo Álvarez contra Benavides, yo no sé que invento van a hacer ahora, porque Keil en plan, pelear con un interino Pelear con un interino sería discutir una faja de interinato, eso no, eso no me suena bien, eso no, no, no creo que esté entre los estatutos, pero sería la pelea ideal, no sé qué fuerza le van a hacer, qué forma le van a dar, cómo van a moldear esto, no sé si Saúl Canelo Álvarez va a estar mucho tiempo fuera de, con su operación, todo eso, él ya pidió para ese permiso para eso, pero la pelea ideal aquí sería ahora, un Benavides contra Keil en plan, y interesante, en una pelea que también se ha venido cocinando, se han venido tirando estos dos boxeadores y ahora es el momento después de este knockout fulminante, sería ideal, dice Eduardo Dufao, viendo qué mejor rival de Benavides había sido Derrick y también lo noqueó, bien, correcto, exactamente, Benavides noqueó a Derrick en el noveno, no estaba mayoriendo ya, y esto fue un golpe, un golpe invisible, un gancho de esos que no se ve, me gustaría esa pelea, a mí también.